Esto es charlas de arte y arquitectura, yo soy Steven, yo soy Juliette y en el día de hoy vamos a hablar sobre el Museo de Louvre en París, Francia. Entonces van a ser dos episodios porque nos dimos cuenta que es muy extenso el tema. Lo vamos a vivir en el primer episodio que es este, que es de arquitectura, todo enfocado con arquitectura, y el segundo va a ser... Ligado al arte, a la colección que tiene, a las obras, a cómo se han manejado las obras, cómo se ha manejado el museo y todo este tipo de cosas. Entonces los dos eran temas muy extensos y tenían mucho por decir y no pudimos dejarlo en un solo capítulo. Eso fue lo que pasó. Entonces les recomendamos que escuchen el siguiente episodio que va a ser todo sobre el arte que está en el Museo de Louvre y este va a ser sobre la arquitectura. Entonces, sin más preámbulos, también queremos recordarles antes de comenzar que nos pueden seguir en nuestro Instagram como arroba charlas de arte y arquitectura. De pronto envíanos un mensaje, comentarnos qué les ha parecido el podcast, qué comentarios tienen. El episodio pasado tuvo como una buena recepción por parte de la gente. Entonces, nada, igualmente esperamos que estos dos capítulos quedan ligados a este tema importante. Y como, no sé, como que siempre hay un sueño entre mucha gente ir a conocer este lugar, entonces puede que de alguna manera les traigamos un pedacito de este lugar por medio del podcast. Sí, bueno, yo personalmente no lo conozco. No, yo tampoco. No conocemos el museo y tampoco conocemos París. Al momento de grabar este episodio no conocemos París, probablemente en unos episodios futuros. Ya lo conozcamos, pero en este momento... O podamos hacer uno desde allá, qué tal, nunca sabe. Exacto, pero en este momento lo que conocemos es lo que nos ha brindado la bella herramienta del Internet. Entonces, es a través de esa investigación que hemos realizado que vamos a comentarles un poco sobre la arquitectura y el arte del Museo de Luz. Entonces, sin más preámbulos, comencemos, ¿sí? ¿Listo? Bueno, esta charla la quiero como estructurar en tres partes. Primero es como el pasado del museo, el presente y el futuro, que es como un poco hacia dónde va dirigido el museo, el palacio y como la institución de Luz, que ya es como muy reconocida alrededor del mundo. Para los que no lo conocen, por favor, googleen de una vez Museo Luz, Palacio Luz, para que tengan una idea de lo que vamos a hablar, porque si no pueden estar muy perdidos durante mucho tiempo. Sí, creo que, bueno, sería una buena opción si tienen la oportunidad de escucharnos y de ver en su pantalla, en su computador, un poco lo que estamos hablando para que sea más detallado, eso lo haría un poco más. Sí, yo les voy diciendo, bueno, investiguen esta imagen, busquen esta imagen, busquen tal cosa, tal plano, para que puedan hacerse una idea de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, el museo de Luz queda localizado en París, en Francia, específicamente casi que en el centro geográfico de París. Entonces, si tú coges este mapa de París, está rodeado de muchos ríos y luego llega el río del Sena y lo parten dos. En el centro geográfico está el Museo de Luz, específicamente el Palacio, que es algo grandísimo, gigantesco. Y también está alineado un poco con el eje más largo del mundo, el cual es el eje que conecta el Museo del Palacio de Luz con el Arco de Triunfo, con los jardines de Champs-Élysées y con el centro casi que empresarial de París. Entonces, todo eso es una calle larguísima, donde ustedes se paran ahí, pueden ver, pues, no sé, en ciertas partes del año, pueden ver como que el sol se pone porque está alineado con el occidente y el oriente. Entonces, uno puede ver como el sol se pone. Y casi que uno de los remates de este eje es el Palacio. Entonces, visualmente hace parte del recorrido, menos que cualquier turista ahora, cuando va a París. Claro, pues yo creo que es de esos lugares que están dentro de las guías turísticas, ¿sí? Y hoy, obviamente, si está dentro de la guía, pues, la gente hace todo lo posible por visitarlo, así sea por fuera, bueno, de la manera que puedan, pero es un lugar en el que la gente, los turistas van. Sí, es un lugar muy turístico, hace parte como de los emblemas de París, es decir, la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo, el Río Sena y... Y en el mundo es el museo más visitado del mundo. Ah, un museo. Entonces, imagínense. Entonces, no es nada menor que estemos hablando del museo. Pero, y bueno, comenzó, o sea, es un museo y es un palacio, pero comenzó siendo una fortificación. Y no una, no cualquier otra fortificación. Más o menos alrededor del siglo XII, que uno de los reyes en ese momento de Francia, lo que era Francia, llega y dice, venga, estamos como muy vulnerables aquí con el río, cualquiera puede llegar con el río y atacarnos. Así que vamos a hacer una fortificación en el centro de París. Y ahí comenzó la fortificación. Creo que la palabra como tal, Lourdes, tiene algo que ver con la idea de fortificación. Sí, como... Ya. Y entonces, durante muchos, muchos años, siguió siendo una fortificación, hasta que los reyes como que veían que la pasaban bien, que esto está como chévere. No, aunque bueno, antes de que fuera como el palacio real, era como el... Donde estaba toda la tesorería de la realeza francesa. Sí. Ahí se manejaba todo. Luego, unos siglos después, llegaron y dijeron, venga, esto está como bonito, ¿por qué no nos venimos a vivir acá? Sí. Toda la realeza, pues, está en el centro de París, está súper bien localizado. ¿Por qué no convertimos a esta fortificación en nuestro palacio? Y ahí comenzaron a vivir todos los reyes y las reinas de ese momento. Y hasta que ya, hasta que, bueno, lo fueron ampliando también. Como que, bueno, le iban agregando como que está el pabellón, porque era una fortificación, venga, de cuenta como unos muros bien, bien gruesos, altos. O sea, está hecho para defenderse, no tanto para mostrarse. Sí, yo había leído y, pues, tal vez, no sé si o sí. Pues, las cosas que uno ve por ahí, que era un castillo antes. Claro, claro, era un castillo. Sí, que era un castillo. Castillo. Algo bastante medieval. Sí, exacto. En donde está hecho para protegerse. Y, es más, hoy en día tiene unos fosos que todavía existen. Es decir, el castillo típico, está el castillo fortificado, unos grandes muros, la torre, y también alrededor del castillo, para que los enemigos no entren, hay unos fosos donde uno le echa agua. Sí, eso también lo había visto, que es la parte de abajo del museo, era la original del lugar. Claro, y, bueno, de pronto lo veremos en el episodio del arte, pero hay unas, pues, todo lo que era parte del castillo antes de la fortificación, luego fue rescatado y fue puesto en las salas de exposición específicas para mostrar como que de dónde viene el palacio. Entonces, es bastante interesante como esta transformación, este cambio extremo, este makeover. No, y, pues, de alguna manera lo tienen que hacer porque este museo es uno de los museos más representativos en arqueología. Mucha gente solamente va a hacer museos, ni siquiera a ver las grandes piezas de arte tradicional y las grandes pinturas de las batallas, sino simplemente a ver la arqueología que tiene el museo. O sea, como que una de las salas más importantes es esa. La de arqueología. Sí, porque tiene muchas figuras de todas las culturas que te puedas imaginar en el mismo museo. Claro. Entonces, es importante. Entonces, por eso creo que sí puede que existan, lo que tú dices, las partes del castillo, como prueba de que en algún momento existía una estructura de esta magnitud. Sí, y era grandísima. Y, bueno, después se convirtió en el lugar donde, como que la residencia principal de los reyes y las reinas de Francia en ese momento, tanto que esa llega más o menos como en el renacimiento, siglo XIV, siglo XV, llega y dice la reina Catalina, nada más reina Catalina, Medici, que es parte de las familias Medici. Sí, que es una de las familias más importantes de mecenas. Que apoyaban a artistas. Sí, yo creo que apadrinó a muchísimos de los artistas, de las figuras clásicas que uno conoce. Y era esta familia, los Medici, tenían esa fama de meceniar. De meceniar, claro. Sí, entonces. Y entonces llega Catalina a Francia, llega al Palacio de Louvre y dice, venga, esta vaina está muy linda, pero... Le falta. Le falta. O sea, esto todavía tiene cosas de fortificación y ya no estamos como para esas cosas. Ya somos tremendo, o sea, como que tremenda monarquía. No hay necesidad de protegernos tanto. Más bien, ¿por qué no convertimos esto en un palacio de verdad? No una fortificación, sino un palacio de verdad. Entonces ella hizo como que comenzó la idea de pensarse un gran palacio, como que casi como un plan maestro, en donde hay varios pabellones, hay jardines, hay monumentos. Entonces ahí como que se fue conformando y ajustando un poco como las medidas que requirió un palacio. Y claro, después de ella, también todos los reyes que iban a ver le iban a agregar, bueno, yo quiero agregarle esto, de pronto quitarle esto que me hizo. Y el otro rey que no me gustó tanto, lo quitamos y así sucesivamente. Y se fue transformando. Pero el rey que más influyó en la transformación final del palacio fue Luis XIV. Y Luis XIV es muy importante en entender el Museo de Luz, porque es casi que por Luis XIV un poco que se convierte, que hoy en día es el museo. Porque bueno, llegó a Luis XIV, dentro de todo un rey con mucha opulencia, que quería darse sus lujos y dice, bueno, venga, compremos unas coleccioncitas ahí de varios lados. Y se compró al principio dos colecciones. Estas dos colecciones, creo que cada una de ellas, solamente una colección tenía alrededor de 7000 obras de arte. Se imaginaba. Que era, o sea, un montón, un montón de obras de arte. Y bueno, pues tenía el espacio para los belgadas. Yo creo que dentro de todas esas obras tuvieron a haber muchas cosas. No solamente pensar que las piezas de arte primeras que hubieron fueron cuadros, sino que yo también creo que había muchas, no sé, esculturas de Egipto, de Mesopotamia, no sé, cerámica. No sé, muchas de esas otras piezas de las culturas pasadas. Y no creo que solamente fueran 7000 cuadros pintados o algo así, ¿sí? Sí, no. A ver, me imagino que habrían tallas modelados. Objetos así. Un montón de cosas. Entonces imagínate quién era para tener 7000 piezas de arte. Claro, y entonces Luis XIV, pues dentro de, ¿sí? Como para ser antes más rey, llega ahí y destina unas salas específicas para poner sus obras. Pero, uff, es fuerte pensar como, como desde antes se entiende el arte como un elemento de poder. Un elemento de poder. Como que no todas las clases están preparadas o tienen... Privilegiadas. Privilegiadas, exacto. Para tener arte. Para considerar que en tu casa o en tu lugar tiene que haber arte, sí. Y se puede ver hoy en día también. Claro, sigue siendo... Entre más obras de arte tengas, como que, pues, tu casa se va a ver mucho más. Entonces sigue habiendo esa noción de, de el arte como una característica de lujo y de dinero en tu familia y en tu hogar. Claro. Entonces hay algo que solamente se le pueden dar los privilegiados. Y lo está mostrando el señor, el rey, con 7000 piezas de arte. Entonces sigue, seguimos muy... Seguimos muy por la misma línea. Muy por la misma línea del arte como un objeto de lujo. Muchas veces. Y ya se vuelve casi que tradición. Bueno, esto es para otro episodio, claramente, pero... Casi que tradición al momento de que así uno no tenga la plata para tener... Digamos, como una obra de arte muy valiosa. Por lo menos un cuadro de un paisaje basta. Y eso ya es como... Tiene que representar un poco el símbolo de hogar, el símbolo de... Bueno, esa es una casa que tiene un cuadro... Sí, yo creo que sigue siendo parte de una cultura... Pues de algo cultural, ¿sí? Como el tema de tener una pieza de arte, por decirlo así. Entonces lo que tú dices en las clases que no tienen la accesibilidad económica de poder tener una pieza de arte demasiado costosa, pues trata de rellenar o de poner estos tipos de cuadros, paisajes, retratos, bueno, varios así, en sus hogares. También para sentir eso, un poco del arte es como un estatus, ¿sí? Y pues que puede que ahí haya una discusión tremenda y hay una discusión desde hace mucho tiempo de seguir viendo eso, como el arte como qué, como un aspecto decorativo, de lujo, de clase, o el arte como un movimiento que puede transformar lugares, espacios, social, culturalmente, ¿sí? No, es un tema que tiene un montón de tela para cortar. Sí. Y hay que hablar mucho de eso. Pero bueno, sigamos con Luis XIV. Y Luis XIV, para contextualizaros un poco, llega alrededor un poco de finales del siglo XVII, es decir, 1670, 1690, donde él está haciendo todo esto y está trayendo un montón de colecciones. Y claro, va adquiriendo mucho poder y Luis XIV dice, venga, este palacio puede ser aún más bonito. ¿Por qué no renovamos la fachada principal, que es la fachada este, la fachada más este, del palacio? Así que hagamos un concurso, como lo es típico. Hagamos un concurso y que todos los mejores arquitectos de ese momento nos digan cómo debería ser o cuál es la mejor propuesta. Sí. Y claro, digamos, estamos en el momento del clasicismo francés, es decir, es muy diferente al renacimiento, es muy diferente a la época medieval, es una época en donde los arquitectos franceses quieren volver a lo clásico, quieren volver a sentir como que lo que decían los griegos, lo que decían los romanos, lo perfecto. O sea, quieren seguir, o sea, quieren otra vez irse por la línea de la proporción, del material perfecto, de casi que todo minucioso, y también casi que esos fachadas son unos lugares de, como pensados para una fotografía, ¿sí? Tienen que ser el lugar perfecto. Que es opuesto, que es completamente la cara opuesta a lo que proponían los barrocos, casi que muy cercanos también, ¿no? Sí. Por ejemplo, bueno, un poquito de Bernini, un poquito de Borromini, que decida, venga, ya dejemos estas cosas tan rectas, tan perfectas, démosle curva, démosle movimiento, o sea, algo completamente diferente. Entonces, por eso, dentro de todo, el barroco es muy revolucionario, porque el clasicismo quiere volver a lo que habían hecho antes, y el barroco dice, no, por ahí no es. Pero bueno, el barroco es una conversación para otros momentos. El caso es que hace este concurso y participan un montón de arquitectos, entre ellos Bernini, ¿sí? Entonces yo no me imagino cómo habrá sido la propuesta de Bernini, porque Bernini para ese momento también era un tipo muy barroco, que también tenía unas propuestas bastante audaces, pero lo gana, el concurso lo gana Claude Perrault, o Claude Perrault, no sé, como aquí no tiene una pronuncia. No sé, como sé. Y Claude, o Claudio, dice, propone una, porque el barroco tiene que diseñar una fachada, no tiene que diseñar como un edificio entero, sino que es cambiarle la cara, digamos, es una cara de una persona que está muy fea, le cambiamos la cara, como una cirugía a la fachada actual. Entonces, ¿qué es lo que propone Claude? Primero que todo, como que asienta el edificio sobre una base clara, como un basamento bastante alto, donde puede verse como que similar al de un templo griego, que la entrada es un poquito más alta, es como que estás entrando casi que a un templo. Luego, sobre el basamento hay bastantes columnas corintias aparejadas, es decir, están de a dos, ¿sí? Están de a dos emparejadas, y están separadas de la fachada, lo cual genera como una sombra que genera una profundidad en la fachada, no es una fachada tipo romana, digamos que esto ya es un poquito más técnico, pero los romanos como que no eran tan tridimensionales, no presentaban como que todo, como que uno podría rodear una columna, sino que más bien estaba casi que empotrada en la misma fachada, entonces era una fachada única que tenía. Es como un alto relieve, pero muy alto. Sí, pero la propuesta de Perrault era más cercana a los griegos, en el sentido de que uno puede rodear estos objetos, estas columnas, y se vuelve mucho más clásico, entre comillas. Y bueno, tenía claramente, bueno, un centro perfecto, tenía una entrada casi que parecida a un arco de triunfo, o al arco de triunfo, es decir, era algo muy bello, muy proporcional, fue algo muy exitoso, o sea, apenas lo construyeron, se convirtió como en una fuente de inspiración para muchas obras, muchos arquitectos en ese momento, tanto que después en el Capitolio Nacional de Estados Unidos lo iban a inspirarse básicamente en esa fachada, también el Museo de Arte Moderno de Nueva York, eventualmente se iba a inspirar también en esa fachada, o sea, es decir, un montón de edificios tomaron la pauta que hizo Perrault, porque Perrault, se me había olvidado mencionar esto, dentro de todo no era como tan famoso por sus obras, no había hecho muchas obras en ese momento, pero lo que sí había hecho era, era lo único que había hecho la traducción al francés de los 10 libros de arquitectura de Vitruvio. O sea, se los conocía perfectamente. Claro, claro, entonces para ese momento, o sea, la traducción, creo que ya estaba el italiano que la hizo, si no estoy mal, la hizo, bueno, según se me pasó ahorita quién la hizo, pero ya había una traducción casi como que al italiano o al latín, de los 10 libros de Vitruvio, que era básicamente, si uno conoce los 10 libros, los 10 libros de arquitectura es como un texto de casi que, de la era casi que griega, clásica, en donde explica y da unas pautas de cómo debe ser la arquitectura, cómo deben ser los templos, si no, el capital tiene que ser una parte por dos partes, los templos tienen que ser puestos sobre un terreno que esté como bastante alto en la ciudad, hemos hecho un montón de reglas de cómo hacer arquitectura de manera correcta. pero los dibujos, es una controversia, pero los dibujos se habían perdido, solamente es texto, y solamente estaba un texto que no era fácil de entender para todos, y Perrault lo tradujo, entonces él tenía muy claro que era lo clásico, sí, lo tenía muy claro. Claro, pues lo había estudiado casi que letra por letra. Claro, entonces hizo esta fachada, fue muy hechitosa, mejor dicho, Luis XIV estaba muy feliz, sin embargo, creo que Luis XIV no iba a saber lo que iba a venir dentro de unos años, que era algo, mejor dicho, que iba a cambiar por completo, como que la monarquía francesa, pero antes de eso, antes de llegar a la revolución, Luis XIV estaba haciendo estas modificaciones al palacio, y mientras tanto también estaba haciendo un nuevo palacio, el palacio de Versalles, que también es muy famoso, y también es como la idea idónea de lo que es un palacio de ese momento. Le quedó tan bonito el palacio de Versalles, que él dijo, ¿sabes qué? Yo la paso muy bien acá, en el palacio de Luz, pero yo quiero ya pasarme una nueva casa. Sí, ya voy a cambiar. No, llevamos muchos años acá, ya suficiente. Yo me voy a vivir al palacio de Versalles, y mis obras, todas mis colecciones, todo lo que he tenido durante varios años, lo dejo acá en el palacio de Luz. No era para el público, sino para él, ¿no? Entonces, él se fue para el palacio de Versalles, y las obras se quedaron ahí. Sí. Años después, oh sorpresa, llega la Revolución Francesa. ¿Y? Y, chavo monarquía. Chavo monarquía, la revolución, pues, como todos saben, cambió la cara de muchas instituciones, o sea, creo instituciones, ¿no? Sí, claro. Y entre las cosas más importantes, ¿qué hizo? Fue, bueno, tenía que decidir, ¿qué hacemos con, con todo lo que tienen, todo lo que tenían los reyes en ese momento, todos los objetos, el arte, las casas, mejor dicho, todo esto, toda esta opulencia, ¿qué hacemos con todo eso? Entonces, claro, eso tiene que volverse para todos. Para todos. Y específicamente, el palacio de Louvre, dijeron, bueno, este palacio, de hoy en adelante, es decir, del, no sé, del 18 de noviembre del 1793, creo, dicen, va a volverse, únicamente para fines artísticos y científicos, para nada más. Entonces, pueden hacer ahí lo que sea, solamente que sean fines artísticos y científicos. Claro, ya tenía un montón de obras, y dicen, bueno, abramos esto, como el primer museo, abrámoslo al público, y, a los años, a los días, se abre completamente al público. Entonces, no era nada, no era algo, como que normal, que se abriera un museo al público, sino porque, ir a visitar obras de arte, ir a un museo, no es algo normal en ese momento. No, y obviamente, pues la idea de tú compartir, tu colección, con el público sabiendo, como lo que hablábamos hace un momento, de que casi son objetos de lujo, como de estatus, y poderse lo dar a todas las clases, pues es como, bueno, el arte no es para todos, y mi colección no es para todos, ¿sí? Un poco esa noción. Y, es interesante ver eso, como que, muchos de los museos, se empiezan con colecciones privadas, entonces, o donativos, de personas que tienen una gran colección, y que, en su casa, ya no cabe, y que, se las da a unas entidades públicas, para que, empiece un museo, ¿sí? Claro. Algo así. No, igual, o sea, es difícil entender ahora, porque nosotros tenemos acceso a un montón de museos, y son gratuitos, pero antes no, no era así. Pero es que antes no era normal, que la clase proletariada, saliera del trabajo, en sus fines de semana, de descanso, después de que se impartiera esta estructura, y fuera a visitar un museo con su familia. No era tan fácil ir a ver arte, y mucho menos el contemplar, es que no es tanto ver, sino contemplar arte, y todo lo que eso trae consigo, ¿no? Porque, o sea, nosotros ahora ya vemos como, la estructura del museo, también como una fuente, de historia artista, del arte, ¿sí? Entonces, yo también voy, contemplo una obra, pero muchos de los museos, casi que la mayoría, tienen la, su ficha, tienen, no sé, documentos, artículos, de, de dónde sale esta pieza, quién la hizo, por qué la hizo, cómo fue el método, ¿sí? Sí. Entonces ya es como, casi que, tú ir a aprender, detalles de un cuadro. Sí. Antes era, pues sí, la colección, y digamos que el dueño, era el que sabía, de dónde venía, pero no es que yo entrara al palacio, pero no era que yo, no, y mucho menos, imagínate, aquí está la Mona Lisa de Amin, de tal, de tal época, y mucho menos el entrar a un lugar donde habitaba el rey, ¿sí? Claro. a su pocento. Sí. O sea, eso era imposible. Entonces, es difícil pensarlo, porque lo que tú dices ahora, ya tenemos la noción de que podemos ir a muchos museos, pero antes era muy difícil ver arte del museo complicado. Bueno, entonces, o sea, imagínese para la época, o sea, la creación del Museo de Lourdes también fue algo muy novedoso, y que no entró con una colección muy pobre, sino que... y que la colección también se le sumó la de Napoleón. Ah, bueno, No solamente fue la colección del rey. Cuando ya Napoleón comenzaría a tomar más y más poder, y obviamente entrar a más territorio ajeno, y conseguirse, convertirse en dueño de lo ajeno, comenzaría a traer esas obras, o todo lo que encontraría ya de valor. Y también las traería a ese lugar. Y las traería al museo, al Palacio de Versalles, perdón, Palacio de Luz. De Luz. Y tanto que iba a crear, bueno, iba a crear también dentro del mismo palacio, monumentos a tal batalla que ganó, iba a crear diferentes salas para esto que trajo de tal país, que conquistó. Exacto. Entonces, mucha de la colección primaria, y como de los inicios, se le atribuyen a los dos. Al rey, o sea, a la colección de la monarquía, porque no solamente era la del rey, sino la de la monarquía, y a la colección que trajo Napoleón. Bueno, gracias, Napoleón. Gracias, Luis XIV. Es una monarquía. Por su... Bueno, pero sí, pero la verdad, sí hicieron mucho, o sea, digamos, sí. Sí, ahora uno lo piensa. Sí, ahora uno lo piensa, pues tiene muchas consecuencias, pero si Luis XIV no hubiese decidido comprar colecciones y dejarlo ahí, luego irse para el Parque de Versalles, de pronto, ese palacio de luz no hubiese sido lo que hoy conocemos hoy en día. Pues claro, esas son las cosas que de cierta manera va a ser la historia, o sea, igual la historia no es toda un, no sé, un sinfín de circunstancias que ocurren, con las que siempre tenemos que estar de acuerdo, no, entonces la historia, pasar muchas cosas con las que uno está de acuerdo, o no está de acuerdo, le parecen bien, le parecen mal, pero pasar, entonces un poco, eso hace la historia, circunstancias, acontecimientos que pasan, y que generan otras cosas que en el momento, que en este momento conocemos. Y bueno, digamos que después de eso, después de la Revolución Francesa, seguían pasando por cambios, el palacio como tal, el museo como tal, pero no eran cambios tan drásticos, también no era únicamente un museo, todo el palacio, sino que es un palacio grandísimo, gigante, entonces una parte era el museo, otra parte era el Ministerio de Hacienda, había otros ministerios ahí, también que hacían parte de la estructura política, y estaban en ese lugar, en el palacio, y con los años se fue transformando, pero no mucho, entonces hasta el momento, lo que imaginamos del palacio, era básicamente una estructura, casi que rectangular, direccionada en el sentido este o este, que tiene más o menos dos grandes patios, el patio, que es el patio Napoleón, que es el que está más hacia el oeste, y está el patio cuadrado, o el corte, que está más hacia el este, y el jardín, bueno, los jardines quedan, ya después del patio Napoleón, hacia el oeste, porque los jardines son muy importantes, claro, van caminando, uno va a caminar hacia el oeste, casi que hacia el arco de triunfo, hacia los jardines de Champs-Élysées, y se encuentra con otros jardines, que son como un estilo de procesión, que uno camina, si uno camina hacia todo el este, uno va primero por jardines, por estructuras que lo van abrazando a uno, y luego como remate final, es como lo más importante, como el palacio real. Claro, mucho de pensar como esos lugares, casi que aislando todo lo que ya tiene la ciudad, sería muy diferente, que obviamente uno va, no sé, por estas edificaciones, y obviamente va a tener esa París, ya moderna, que te está abrazando, que te está acompañando todo el tiempo, pero tal vez uno hace el ejercicio de, de anular muchas cosas, y pensarlo como que eran edificaciones, que yo creo que cero, no había nadie cerca nunca, o imponentes, que tenían en serio como una, como una presencia bastante fuerte, y que estaban diseñadas para eso, para como a lo lejos verlos, desde donde fuera. Sí, pues en la mayoría de países, los, como que los lugares donde viven, los dueños, o los que, los mandatarios, de, de los países, siempre tienden a ser, o siempre tienden a querer ser, lo más, lo más imponente posible, porque eso es la muestra del poder, digamos, no es lo mismo que Luis XIV, viva en una pocilga, la misma que la, en la que viviría, no sé, qué sé yo, otra persona, un arquitecto, así como otra persona, tiene que vivir en el, en el mejor lugar, no sé si este lugar, se convierte después, en algo para el público, eso es muy chévere, porque todos lo podemos ver, y podemos sentir, casi lo que sentiría Luis XIV, cuando salía a caminar todos los días, por el jardín, y decir, bueno, Luis XIV, Reyes, un montón de gente, caminó por estos jardines, y ahora yo, una persona normal, sé cuándo, puedo hacerlo igual, sí, es chévere, entonces, bueno, hasta este momento, básicamente, ese es el palacio, ¿sí? es un museo bastante, una estructura política bastante fuerte, con mucha presencia, alrededor de jardines, sobre un eje, y bueno, hay un problema, digamos, digamos a los años ochentas, pero, hay un problema, el problema es que, cada vez, el turismo se hace más fuerte, ¿sí? en los efectos de la globalización, que la gente ya, quiere visitar otros países, que hace parte de su día a día, ya no es solamente, yo voy al museo de mi barrio, de mi ciudad, sino que tengo que ir al museo de París, porque es el más importante, de todo el mundo, entonces, había, más o menos, unas dos millones de personas, que llegaban al año, a ese museo, y, en los ochenta, ¿no? en los ochenta, y, porque actualmente, sí, sí, actualmente, es muy diferente, es súper diferente, y, y el museo, la arquitectura del museo, como que, el sistema, como estaba organizado, no lo soportaba, no soportaba, esa cantidad de gente, para ese momento, también, se estaba posesionando, como presidente, François Mitterrand, que era, que fue uno de los presidentes, que en ese momento, era del Partido Socialista, era de izquierda, y, su principal lanza, en la política, era, vamos a invertirle, más en las artes, y, en las ciencias, y, claro, si eres presidente de Francia, y quieres invertir en las artes, tienes que, ponerle cuidado al museo, claro, porque es, casi que, una de las cosas, que más trae, dinero al país, que tiene las obras, más importantes, en todo el mundo, entonces, tienes que ver, cómo poder, aumentar, ese tráfico, cómo poder, traer más personas, a Francia, y, cómo, pues, cómo mejorar, algo que está, que ha existido, desde el siglo XII, imagínate, entonces, decide, decide, listo, cambiamos esta vaina, o sea, mejorémoslo, que el sistema, como el sistema de circulación, y acceso, sea mucho mejor, habían quejas, que uno, se podía perder, muy fácil, en ese museo, pues, en ese entonces, que era muy difícil, navegar por todas las salas, que, la gente no sabía, por dónde entrar, por dónde salir, mucho, era un caos total, pero aún lo es, sí, aún lo es, imagínate, y yo vi, que existe una aplicación, para tu celular, casi como, un mapa, como Harry Potter, te va diciendo, por dónde vas, el mapa del merodeado, algo así, porque, es muy fácil perderse, o muy fácil no visitar, otras salas, o es que es demasiado grande, no, es algo gigante, es que, es muy, si nunca hemos ido, a París, nos queda difícil imaginarnos, qué tan grande puede ser, un palacio de estos, porque yo creo que, o sea, el palacio de justicia acá, todo eso, no, no se comparan, en el tamaño, con el que debe ser, sí, ese tipo de palacios, el caso es que, François, el presidente, decide, listo, vamos a reformar esto, lo normal para ese momento, ya pues, casi que para siempre, es, es hacer concursos, ¿sí? entonces, uno hace un concurso de arquitectura, en donde mucha gente participa, y decide, qué propuestas, le pueden servir, vamos a contar, el problema como tal, que es el museo, que es el palacio, pero, François, no hace un concurso, él, lo elige, y cero socialista, en ese momento, ¿no? Cero. Era el partido socialista, pero, ahí sí lo elige a dedo, él dice, ¿saben qué? Yo quiero este. Yo tengo un preferido, y, bueno, el preferido, él, para buscar su preferido, tuvo que visitar, muchos museos del mundo, tuvo que ver, bueno, qué edificios estaban como, eran populares del momento, quién los estaba haciendo, y para ese momento, pues, habían muchos movimientos también, que estaban surgiendo, que se estaban transformando, habían deconstructivistas en ese momento, estaban los, los postmodernos, y también estaban, casi que los, los correctos, y los hijos de papi y mami, que hacían cosas, buenas, pero aún estaban dentro de las reglas, de un edificio, un buen edificio, bueno, en fin, el caso es que, dentro de todos los arquitectos, que había en ese momento, escogió, a nada más, a un arquitecto, de, que nació en China, pero, casi que se crió, y hizo toda su carrera, en Estados Unidos, el cual era, I. M. Bay, o I. M. Bay, que es corto por, Ian, o, Yon Shin Pei, ¿sí? Entonces, es un arquitecto chino, ¿chino? De, bastante correcto, que hacía, ya había hecho, ya llevaba, casi que estaba como que a la mitad de su carrera, ya había hecho bastantes edificios, tenía, tenía recorrido, sí, tenía recorrido, ya creo que estaba a punto, o si no, ya se lo había ganado, el Pritzker Prize, entonces, ya era un arquitecto que, tenía voz y mando, dentro del mundo de la arquitectura, entonces, si tú, pues para ese momento, no existía Google, pero si tú, tú buscabas en Google, en ese momento, arquitecto más famoso del mundo, de pronto, entre los más famosos, en ese momento, estaba él, junto con otros otros, pero, él estaba ahí, entonces, se llamó a, a IMPI, el presidente François, le dijo, venga, hermano, necesito que me ayude, con un problemilla, con un gallo que tengo acá, en el museo, porque es que hay mucha gente, hay mucha gente, y yo quiero que el museo, me traiga más gente, sí, yo quiero traer más, y más, y más, y más, pero es que, la estructura, la arquitectura, todo es de, de siglos anteriores, y no deja que entre más gente, no deja que se, se haya organizado, y démosle una modernización, para ese momento, muchos, muchos edificios, estaban también, pasando por lo mismo, muchos edificios, casi que de otros, estaban pasando por lo mismo, es, se me viene a la mente, y una vez, el Reichstag, que lo hizo Norman Foster, el Reichstag, era como el, el palacio, también, de la realeza alemana, en ese momento, y, también, fue a poder, se apoderó por, por los nazis, en ese momento, entonces, Norman Foster, llegó, y cambió, como que, el domo del Reichstag, y lo puso también, algo transparente, algo de vidrio, porque era, como que, el cambio de, de, de todo lo que había sufrido Alemania, a ser una democracia, a ser transparente, entonces, el vidrio, era algo, como que, estaba, pues, junto con la tecnología, que había en ese momento, para, para hacer estructuras de vidrio, grandes, que antes de eso, no lo había, por eso la mayoría, eran en concreto, y los vidrios, eran muy pocos, muy pocos, pero para él, para los ochentas, había un desarrollo, en los ochentas y noventas, había un desarrollo, tecnológico, bastante grande, en estructuras de vidrio, estructuras de acero, y, uno de los ejemplos, era el racista, que es el nombre de Foster, pero hay un montón más, sí, bueno, Philip Johnson, con la iglesia, bueno, en fin, el caso es que, llega, y le dicen a, a E.M.P.I., y el actista dice, bueno, la verdad está como difícil, no le dice que sí, una vez, es decir, o sea, el presidente te llama a ti, ahorita por ese celular, y te dice, venga, Juliet, ayúdeme con la, con la reforma del museo, y tú le dices, mmm, lo voy a pensar, dame, dame unos días, o sea, eso es, eso está en el carácter, ¿no? Pues, es alguien que valora mucho su trabajo, pues, tal vez, si me pasara a mí en este momento, yo sería muy regalada, diría así, no, yo también, y muchos creo que diríamos, sí, pero lo que tú dices, ya una figura como esa, que ya, se tiene un premio encima, que es, súper, o sea, apetecido por otros, ya es casi como, un, un premio, un honor, que, una construcción mía, esté en tu ciudad, o en tu país, es como, wey, entonces, creo que, obviamente, no era tan regalado, decir, sí, ya voy corriendo, sí, claro que sí, lo que más le puedo hacer, vi, quede un tinto, no, nada de eso, sí, sabe qué, espérame unos días, todavía no le digo que sí, voy a mirar, voy a mirar, no sé, tengo que ir a recoger a mi hija, en el colegio, no sé, no tengo muchas ganas, honestamente, exacto, entonces, creo que, tenía todo el, el derecho, de poder hacer eso, así que, le colgó, le colgó al presidente, y, bueno, él tenía una empresa grandísima, en ese momento, el arquitecto chino, y, y tenía socios, y a ninguno de los socios, le dijo, venga, es que tengo una propuesta, y me dejó pensativa, a ninguno le dijo, solamente, él cogió un avión, se fue para París, y se fue para el museo, sin que, nadie supiera, sí, y comenzó a mirar las cosas, y dijo, uy, esta vaina está, difícil, está complicado, o sea, honestamente, no es algo menor, una obra de estas, uy, hay mucho caos, hay mucha gente, resolver esto va a ser difícil, pero, bueno, si yo lo hago, tienen que aceptar mis condiciones, y como, como debería ser, así que, regreso a su casa, se le echó una llamadita, al presidente, le dijo, venga, ¿sabe qué? lo vamos a hacer, y en unos meses, le tengo una propuesta, listo, listo, no sé qué, todo bien, oui, merci, de una, de una, ya, de una, sí señor, a los meses, llega el señor, a la oficina del presidente, y le dice, presidente, tengo su propuesta, y le dice, y le muestra, le muestra el plano, ¿qué había en el plano? ¿qué había en la propuesta? nada más y nada menos que, en el patio de Napoleón, en el patio más, más occidental, de, del palacio, había una gran pirámide de vidrio, o sea, una pirámide de vidrio, o sea, no habían hecho pirámides, o sea, las pirámides de Egipto, y casi que, aparte de eso, no hay grandes estructuras, bastante conocidas, de pirámides, bueno, y las de México, pero no es algo, del, como que contemporáneo, ser pirámides, no es algo normal, y él llega, y hace una pirámide, y dice, voy a hacer una pirámide, voy a hacer una pirámide, en la mitad, justamente, en la mitad, del patio, de Napoleón, es una pirámide, que sería, el acceso, al museo, ¿sí? es muy chévere, a mí me parece muy chévere, que, la entrada, no sea la entrada, o sea, que la entrada, sea puesta luego, claro, me parece como, no sé, es, es como llamativo, como decir, es que, este lugar, necesita otra entrada, no la original, y, casi que hacerlo ahí, en ese, en esa pirámide, y pues, porque, eso es, y bueno, me imagino que tuvo, otras, otras intenciones, la edificación, pero la principal, era esa, como, la entrada, y acomodar, la entrada, los turistas, al museo, sí, es que, el problema, más grande, era, hagamos una entrada, que, pueda acomodar, al año, alrededor de unas 5 millones, de personas, pensar la entrada, no siendo entrada, bueno, sí, bueno, es mucho, no, y que uno ve, lo que había, en este, hasta ese momento, del palacio, y en general, eran edificios, edificaciones, como tal, así, cruesas, grandísimas, que estaban alrededor, de los perímetros, porque estaban, eran dos patios grandes, y había edificaciones, alrededor de ellos, y sobre esas edificaciones, habían muchísimas entradas, porque entraba mucha gente, pero apenas entraba, claro, si usted entra, qué sé yo, por el lado norte, entraría a una serie de colecciones, y para recorrerlo todo, sería muy diferente, que entrar por el lado sur, o entrar, por el lado oeste, sí, entonces, tenía diferentes, o sea, era muy confuso, y él dijo, no, centralicemos todo, en esta entrada, y esta entrada no puede quedar centralizada, claramente, hacia una de las edificaciones, porque las edificaciones no están centralizadas, tiene que quedar en el centro, en uno de los patios, y en el patio más, más occidental, que fue el patio de Napoleón, entonces, diseñó, esta es una gran pirámide, de vidrio, y por esa pirámide, uno entra, y baja, baja, hay un gran vacío, y en ese vacío, se reparten, a las diferentes colecciones, a nuevas salas, que se iban a crear, digamos, de manera subterránea, y iban a haber un montón de, bueno, de usos, que ya ahorita vamos a hablar de ellos, pero, era una propuesta radical, ese es el punto, era una propuesta, muy diferente, era una propuesta muy arriesgada, para ese momento, sí, claro, entonces, François, dentro de todo, era un tipo, muy bacano, muy, era un tipo, que estaba a la vanguardia, dijo, está como chévere, la apruebo, hagámosle de una, listo, apenas salió eso, a las noticias, todo París, todo Francia, se volvió loco, como es que mi preciado, mi bello, mi tan anhelado, palacio de Louvre, por el que ha resistido, durante miles de años, y solamente lo han mejorado, ahora le van a poner algo, casi que parece, como un ovni extraterrestre, algo tan diferente, a lo que había antes, como, como, muy clásicos, no, si, no, y aún así, hoy siguen siendo clásicos, hoy, con cada edificio, casi que, que se sale, de sus casillas, es, es un caos, total, o sea, eso, pasó con la Torre Eiffel, pasó con, IMPEI, pero sigue pasando, recientemente, con Herzog y Demerón, que, tienen una, casi que, una, un edificio, un rascacielos, piramidal, en el centro de París, y bueno, a pesar de, de todos los pronósticos, lo aprobaron, pero eso fue, un caos, y todavía sigue siendo un caos, entonces, la historia de París, como que los parisinos, son, o sea, es algo del día a día, de ellos, quejarse por, por dañar su, su vida. Muy, muy chistoso pensar, como una, que en su momento, fue una de las ciudades, donde, la gente, que no seguía las reglas, llegaba. Es una ciudad, de revolución, o sea. Sí, y no, y no solo de revolución, sino también, como muchos artistas, bohemios, esa vida, de locura, de no seguir las reglas, de casi, de cero conservadores, y mira, en la arquitectura, son súper clásicos. En el urbanismo, todo, todo, déjenmelo París, tal cual, porque es que, si no me da, si no tengo un lugar, cuando yo vaya a París, para tomarme la foto, que hay, que estuve en París, entonces, me lo dañas, no, déjamelo tal cual, para que sea para la foto, para el postal, entonces, eso, o sea, suele suceder, y sucedió, en este momento, se volvió un escándalo, eh, nacional, se volvió un escándalo, obviamente, mucho más local, porque era París, nada más y nada menos, que estaban transformando, y era el museo, era el palacio de Louvre, y, bueno, todos estaban locos, IMPE y el presidente, estaban como que, uy, venga, qué gallito este, esto se volvió, algo mucho más complicado, pero llega el alcalde, de ese momento, y le dice, IMPE, venga, yo le tengo un consejo, o sea, si es difícil, es algo nuevo, yo sé, está complicado, pero es que, nos queda muy difícil imaginarnos, para nuestras mentes, tan, casi que, de mente de piedra, no podemos imaginarnos, algo de vidrio tan grande, y en el lugar, más bello del mundo, o sea, es muy difícil, por favor, ilústrenos con algo más, y ahí es donde, la representación, en arquitectura, es lo más importante, entonces, le dice, el alcalde, dice, venga, háganos una maqueta, una maqueta grandísima, donde la gente pueda llegar, y ver que no es tan feo, que es algo muy chévere, que va a quedar muy bonito, IMPE, listo, sí señor, claro que sí, ya voy, a los días, llegó con la maqueta, que tenía, claro, todos los edificios, y en vidrio, se veía la maqueta, la pirámide, sí, en ese fin de semana, llegaron 60 mil parisinos, 60 mil caros, ¿cómo estarán de preocupados? Tengo un partido de fútbol hoy, no señora, vamos a ir a ver, la estructura, construir lo que quiera nadie, que va a ser este chino, americano, que se cree ahora, pues dueño del mundo, no señora, tenemos muchas cosas por hacer, pero, lo vamos a dar para el próximo fin de semana, porque este fin de semana, tenemos que ir, a ver esa maqueta, a ver si nos seguimos quejándonos, pues mucho, muy jodidos y todo, pero, apropiados, es el deber de ciudadano, creo que uno debería ser un poco más así, y pensar, bueno, esto va a estar en mi ciudad, o lo van a quitar de mi ciudad, que, pueda ser yo como ciudadano, cuáles son mis deberes, dentro de todo esto, y pues muy chero, me jodidos y todo, pero, y es algo, es algo, que pasa, que es muy común, en todas las ciudades, en Bogotá pasa, en, no sé, en Estados Unidos pasa, digamos, cuando alguien, cuando algo va a llegar a dañarnos, nuestro tesoro más apreciado, como es nuestro centro histórico, entonces vamos a decir, no, venga, eso no cabe ahí, y ahí, hay cosas que son, o sea, eventualmente, los políticos, la gente con poder, hace lo que se les dé la gana, sin importar, lo que diga la gente, sin embargo, hay cosas que quedan muy lindas, que uno dice, uy, si tenían razón, no era para tanto, y hay otras cosas que sí quedan, y dicen, uy, no, cómo es que fueron a construir eso acá, claro, igual eso genera muchas discusiones, yo la trato de hablar con una amiga, un poco eso, ella, siente mucha nostalgia, por muchas cosas que se destruyen en Bogotá, y yo le hacía la pregunta de, bueno, tú crees que, que todo tiene que seguir estando igual, o al final, la ciudad es un, es un elemento, un ente constante, modificación, y de alguna manera, tiene que transformarse, puede que uno no esté de acuerdo, de la manera como la transforman, pero tampoco, pienso que, pero sí, no creo que, las edificaciones, tienen que durar toda la vida, puede que algunas sí, porque van a representar, el momento cultural, y social, histórico, que se vive en ese momento, sí, son unas representaciones fieles, en ese contexto, pero no creo que todas, tengan que quedar, entonces, ¿cuáles serían los cambios, o las modificaciones, ¿cuándo podría tener el cambio de la ciudad? sí, entonces también es, es un tema ahí, de discusión, es de soltarse un poco, y decir, bueno, hagámosle, de una, entonces, el caso es que, hicieron esta maqueta, la gente quedó muy feliz, y comenzaron la construcción, sí, aún así, había gente, había como partidos políticos, que estaban en contra del presidente, y obviamente, en contra de todo lo que él hacía, y, se creó hasta una asociación, que era la asociación, en contra de, la modificación, del plan, o sea, algo, increíble, o sea, un montón de plata, en el tiempo, se gastó, en impedir, que se hiciera, entonces, se reunieron otra vez, el presidente, y ahí impedieron, bueno, listo, nos dieron como el aval, hagámoslo, construyámoslo, sin embargo, o sea, el presidente, ya estaba a punto de salir, o sea, ya estaba, sí, a punto, como que, ya llegaban las nuevas elecciones, y, si él, no lo hacía ya, llegaba un nuevo presidente, casi que de la oposición, y, y, y lo quitaba, sí, o sea, hacía su voluntad, mejor dicho, hacía su voluntad, y no hacía la, la modificación, no hacía la, la pirámide, entonces, el presidente le dijo, bueno, listo, comenzamos a hacerlo, pero usted tiene que comenzar, primero por la pirámide, porque si no, nadie lo va a hacer, entonces, normalmente, uno en un edificio, uno comienza de abajo hacia arriba, es decir, por toda la cimentación, por todo, y lo último, hubiese sido la pirámide, pero, pues, por temas políticos, tenían que asegurarse, de que la pirámide quedara, así que comenzaron la construcción, y comenzó la pirámide, y comenzaron a hacer eso, entonces, bueno, ahora sí, les voy a describir un poco, cuál fue la, porque la propuesta como tal, no fue solamente una pirámide, de hecho, hay cinco pirámides en total, en toda la, en toda la propuesta de Pei, y hay un montón de cosas, que, que no se ven, porque están en el subsuelo, están mucho más abajo, ya, sí, pero, lo más llamativo, claramente, es la entrada, lo cual es la pirámide, que está toda recubierta, en vidrio, y que tiene una estructura de acero, pero en los puntos norte, sur, y oeste, también tienen unas pequeñas pirámides, de hecho, son como unas tragaluces, que dan luz hacia la parte inferior, y hacia, hacia los jardines, hacia la parte más occidental, hay otra pirámide, pero esta pirámide, es invertida, es una pirámide, mejor dicho, muy, digamos, para los emergentes, que no, uno está acostumbrado a ver pirámides, desde el colegio, ¿no? La pirámide de Giza, la pirámide de los mexicanos, en fin, pero uno no está acostumbrado a ver pirámides invertidas, pirámides invertidas, del, digamos, del nivel cero para abajo, ¿sí? Y esta era una de ellas, solamente es un tragaluz, es como si fuera una claraboya, pero, está en forma de pirámide, y cuando uno está, en el subsuelo, casi que, esa parte del subsuelo, es un centro, uno de los centros comerciales que tiene, el museo y palacio, y cuando uno está ahí, puede ver como la pirámide baja, también en cristal, y no toca el piso, sino que se queda levitando, y, hay como una distancia, como, qué sé yo, como de unos 14 centímetros, ¿en serio? hay otra pirámide, es decir, hay un montón de pirámides por todos lados, abajo de, de esa estructura, hay otra pirámide, que es así, es una pirámide, en piedra, que, hace como si se estuviese a punto, de tocar con otra pirámide, pero deja solamente, ese espacio de tensión, espacio, o sea, como que espacio de, pues muy artístico, casi que cuando se tocan, en la capilla cistina, sí, es exactamente lo mismo, no nos tocamos, porque, en ese espacio, está, todo el significado, que somos nosotros, y, ahí en PY, pues muy lindo, en su manera, lo hizo, dos pirámides, que nunca se tocan, una pirámide invertida, de cristal, casi que hecha de aire, y otra, de el cielo, hacia abajo, y de la tierra, hacia el cielo, exacto, como, esa unión ahí, esa unión, no unión, sí, esa casi unión, que, bueno, yo no sé si esto, da para otro episodio, pero, es, es algo de, de mucha controversia, de ahí, saldría el código da Vinci, que va a decir, bueno, que esa pirámide, bueno, en fin, pero, el caso es que, fueron cinco pirámides, en total, con un conjunto, de salas, de exposiciones, y un desarrollo, del subsuelo, grandísimo, y esa fue, esa fue la propuesta, de A&P, dentro de las cosas, más curiosas, era que, bueno, o sea, si vas a hacer, una torre de cristal, una torre, digamos, una pirámide de vidrio, el vidrio, tiene que ser algo, muy, un vidrio muy específico, porque si no, puede dañar, todo, o sea, les tiene que quedar muy bien, hemos visto que, bueno, uno ve que, con lo de pasar de los años, muchos vidrios, y más para ese momento, que no había un desarrollo tecnológico tan grande, como lo hay ahorita, de los vidrios, que uno puede hacer, básicamente, lo que sea, pero antes, era muy limitado, lo que uno podía hacer con vidrios, y cuando los vidrios pasaban los años, y muchos años, digamos, el vidrio, el vidrio claro, entre comillas, tenía un tinte verde, ese era el vidrio claro, ¿sí? Entonces, ese vidrio claro, con el pasar de los años, se volvía más opaco, por el efecto del sol, se volvía, se veía sucio, ¿sí? Se veía casi como cafezoso, ¿sí? Entonces, era muy difícil, hacer un vidrio que, con, después de, qué sé yo, como 50 años, aún se viera igual de transparente, como el primer día, entonces, una de las exigencias de IMP, era como que, bueno, busquemos un proveedor de vidrio, que sea, que sea muy específico, que desarrolle casi que esta tecnología nueva, porque no puede ser un vidrio cualquiera, así que, encontraron, bueno, buscaron por muchos lados, y encontraron, una empresa que hacía, unos vidrios laminados, y ese vidrio, era tan, tan interesante, que, si uno veía, no sé, estaba en un lado del patio, de Napoleón, y veía hacia los edificios antiguos, lo se veía a través de la, de la pirámide de cristal, el color, de los edificios antiguos, no cambiaba, si lo veía a través de ese vidrio, o lo veía sin el vidrio, es decir, era muy fiel, era muy fiel la realidad, no transformaba como tal, lo que había antes, sino que solamente, como que se posaba sobre el patio, de una manera, muy, muy elegante, muy parisina, también, hoy, 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 hoy en día, y, y, casi que, se, como que hacía un contraste, tan perfecto, con sus edificios, aladaños, con sus amigos, que, que podía, existir ahí, sin ninguna, como que sin ninguna lucha, hay edificios, de, de patrimonio, hay, como propuestas de renovación, que optan, como que hay tres tipos de propuestas, uno opta por mimetizar, como por hacerse, como que, venga, acá no pasó nada, yo solamente me estoy, como que renovando, pero yo no soy alguien nuevo, así todo, igual, yo soy el mimo, sí, nada que ver, se lo fue pensado en eso, hay otras propuestas, que, se van al otro extremo, que es como, si acá hubo algo cuadrado, yo voy a hacer un círculo, si acá hubo un círculo, yo voy a hacer un cuadrado, si, bueno, está, se me viene a la cabeza, el museo de los judíos, de Daniel Lipskin, que, básicamente, ves el edificio clásico, típico, europeo, y él llega, y lo rompe en la mitad, casi que estilo, al estilo Gordon Mata Clark, y mete un edificio ahí, que, puede interpretarse para mucha gente, hoy en día, feo, sí, feo, como, grotesco, uy no, eso ya es mucho, pero IMPEI, no se fue a ninguna de las dos opciones, no quiso mimetizar, pero tampoco quiso ser radical, ahí, que mejor dicho, no tuviera nada que ver con él, no tuviera nada que ver, no, él dijo, él dijo, bueno, la propuesta, o sea, si Luis XIV existiera, en los ochentas, hubiese aprobado probablemente, la propuesta de IMPEI, porque era lo que significaba para él, en ese momento, como que el sentido de lo clásico, el sentido de lo bello, el sentido de lo proporcional, que dentro de todo, o sea, no es una figura nueva, o sea, es una pirámide, una de las figuras, como que uno de los prismas, más perfectos, más puros, más platónicos, que han existido durante millones de años, hasta el círculo del cuadrado, o sea, sí, como que la esfera, el cubo, y la pirámide, sí, esos son los tres, y, básicamente, lo que hizo, IMPEI fue coger la pirámide, y la puso ahí, y varias, varias pirámides, claro, y bueno, eso no es una pirámide, de cualquier proporción, es una pirámide, que tiene, exactamente, las mismas proporciones, que tienen las pirámides de Giza, sí, entonces, hay, no sé, hay un montón de edificios, estilos piramidales, que, no sé, le cambian un ángulo, que no es de 45, sino, que es de 60, sino de 30, no es equilátero, en fin, hay un montón de maneras, de hacer pirámides, pero, él, él la hizo, con las mismas proporciones, que tenía, las pirámides de Giza, y, y bueno, y fue un hit, lo curioso del asunto, que es, ¿qué pasa si te digo, que eso no fue la primera propuesta, de pirámides que había, para el museo, para el Palacio de Luz, ya había una propuesta hecha, para una pirámide, entonces, en esta investigación, que hice para, para este episodio, resulta que, más o menos, alrededor del siglo XIX, a principios del siglo XIX, que, quisieron hacer una escultura, en el, en el patio de Napoleón, una escultura, como a todo lo que significaba Francia, a todos sus triunfos, todo lo que había llegado hasta ese momento, y una propuesta, de un escultor, fue, una pirámide, pero, una pirámide, casi que estilo, estilo, como las mexicanas, que vemos hoy en día, que son, como a través de varias plataformas, cuadradas, que se van, volviendo más chicas, a medida que se van subiendo, si, no era esta pirámide, perfecta egipcia, sino que era una pirámide diferente, y ya había hecho una propuesta, para una pirámide, entonces, es probable, es probable, hay una, hay una probabilidad, de que, en su investigación, para hacerlo, viera que, no era una propuesta tan, tan loca, como que, ahí, los franceses, ya habían pensado, un poco, en hacer pirámides, y él, solamente lo trajo, con un lenguaje, con un aire, con, sí, como con, una tecnología, de ese momento, de ese momento, del 84, es muy chévere, entonces, es, es algo, que lo pone a pensar a uno, porque no es, o sea, es nuevo, es nuevo, por su desarrollo tecnológico, pero, a la misma vez, ha sido algo, que han hecho los humanos, durante, desde el principio de la humanidad, las pirámides, entonces, ¿qué hizo? Tenía mucha relación, sí, o sea, digamos, la verdad, ¿fue revolucionario, o fue, pues se fue más bien, si, si Luis XIV, con Claude Berrold, se querían volver a los griegos, pues este fue, entonces, más extremo, ¿no? A bien, yo me voy a volver a los egipcios, ¿qué pena con usted? A las primeras, a las primeras, de verdad, esto no es, yo no voy a, para mí, lo clásico, no es ni siquiera, las clunas corintias, para mí, lo clásico, son las pirámides, y bueno, o sea, esto ya, bueno, después de que hicieran este, esta estructura, desarrollo de esto, se volvió un hit, sí, después de esto, ahí sí todos, y es muy representativa, ¿no? Ahí todos amaban, todos amaban la pirámide, todos amaban el Museo de Louvre, se volvió, mejor dicho, algo representativo de ir a París, representativo de Francia, se volvió, casi que uno de los emblemas principales, de cuando uno va a la ciudad, y bueno, yo no sé si esto lo alcanzaremos a tocar, en el próximo episodio, yo creo que sí, pero, fue tanto, bueno, tanto la polémica, pero tanto el éxito también, de esta nueva renovación, que trajo aún más gente, de la que se esperaba, se esperaban 5 millones de personas, pero, comenzaron a llegar 9 millones de personas al año, y el museo actualmente recibe 12 millones de personas al año, imagínate, recibe 12 millones de personas al año, es casi que, un poquito más del doble, de lo que tenía pensado en los 80, el presidente para recibir, mira que en el 2016, un artista francés, ya tiene como más coherencia, la intervención que vi, y lo que hace, es, tapar la pirámide, como con un vinipel, con un papel, un papel vinilo, sí, pero que, por ilusión óptica, da, casi que la misma medida, de la fachada, es decir, que si tú te alejas, ves la fachada completa, como que se desaparece la pirámide, sí, entonces, es un poco, ya pensaba como, pues tiene todo el sentido, porque, hubo toda una controversia gigante, en torno a, si estaba o no estaba, esa pirámide, y, es un poco ese juego de, si no estuviera, veríamos otra vez el palacio así, y es eso, como tapar, pero no tapar, jugar, darles la opción a la gente, digamos, el arte les dio la opción, de que la gente pudiera regresar al pasado, sí, y decir, había gente que estaba peleando, por qué no existiera esto, miren cómo se iba a ver, aburrido, sí, no, a mí me parece que es muy chévere, claro, o sea, como que, lo que hablábamos ahorita, es un poco de transformar los lugares, y sacarlos un poco del, del momento histórico, en el que se hicieron, sí, y tal vez, traerlos, de una manera, medio contemporánea, como a que dialoguen con las cosas que, y con los movimientos artísticos, arquitectónicos, lo que sea, que están sucediendo en ese momento, entonces, pues no le veo nada de malo. Como diría nuestro maestro, Miss Van der Rohe, diría, tenemos que, traer el espíritu de la época, exacto, sí, que, o sea, cuál es el espíritu de esa época, y eso es lo que tenemos que hacer, no tenemos que regresar a ningún año, no, esta época, cuál es la reflexión de, de la cultura, cuál es el reflejo de la cultura, la cultura en ese momento, esto es, y bueno, ya para finalizar, fue tanto, tanta la gente que vino, que, bueno, y que viene hoy en día, que, como que la institución del Museo de Louvre, tuve que decir, bueno, o sea, que ya no, no soportamos más, tenemos que hacer dos nuevas sedes, hicieron una sede nueva, en otra ciudad de Francia, que se llama Lenz, que fue diseñada, nada más y nada menos, claro, o sea, si quieres hacer una sede de Louvre, ya no puede ser cualquier arquitecto, tienes que ser, eso te va a definir tu carrera, casi, y, contrataron a Sana, que son los arquitectos japoneses, que son la pareja, y, les dieron este gran encargo, de encargarse casi como de la, de uno de los brazos, como que principales del Louvre, ¿sí? Y, después, iba a llegar, eh, la, la otra extensión, la otra, el otro lugar satélite del museo, que iba a ser en Abu Dhabi, sí, y para esto, ahí sí, por fin, iban a volver a sus raíces, eh, francas, a sus raíces, eh, francesas, y iban a contratar a un francés, porque recordemos que, I.M.P., o sea, I.M.P. fue la primera persona, que, que modificó, bueno, que dentro de todas las modificaciones y alteraciones que sufrió el museo, todas habían sido, hechas por arquitectos franceses, ¿sí? I.M.P. fue el primero, que no era de Francia, o sea, y, bueno, yo creo que hubiese sido más aceptable, para el público en ese momento, que hubiese sido solamente americano, pero no era americano, sino que era chino-americano, y luego para la segunda se contrataron unos japoneses, ¿sí? Completamente japoneses, entonces dijeron, bueno, para Udabi, quizás, un francés, veamos qué hacen los de nuestra tierra, los nuestros, pero en tierra ajena, claro, en Udabi, y contrataron a Jean Nouvelle, entonces Jean Nouvelle, es decir, si creen que I.M.P. fue loco en ese momento, Jean Nouvelle es otro, otro tema, y, digamos, describir y hablar de ese edificio nos llevaría casi que una hora, porque es algo muy radical, dentro de todo, sana, los japoneses fueron muy japoneses, y fueron muy sutiles, y no, aunque es un edificio muy bello, muy bien ejecutado, que ya está en construcción, el de Jean Nouvelle, es algo completamente radical, casi que cero parisino, en su estilo, es muy diferente, entonces, los nombres de Perrault, I.M.P., Sana, y Jean Nouvelle, hacen, como que todos están ligados, a, como una intención, que es la de hacer, una institución, un lugar, como que mucho más grande de lo que puede ser, y que pueda trascender, como que conectarse entre épocas, si I.M.P. no hubiese hecho nada significativo, quizás estaríamos hablando de un edificio más clásico, ¿sí? Ajá, sí. Pero es porque... Pero ese le aportó un montón, o sea, porque ya la figura del museo, también cambió un poco, yo no era simplemente, este gran palacio, inmaculado, perfecto, por donde tú lo vieras, sino ya llegó a ponerse, otra característica, que es casi un ícono, yo creo que muchas veces más que la fachada, es la pirámide. Sí, como que, bueno, es que es difícil de sacarlos uno a uno de los dos, de como que de su contexto, porque lo que tú decías, si llega un artista, ¿qué pasa? Y si borras los edificios clásicos y solamente dejas la pirámide, la pirámide queda fuera de escala, la pirámide queda rara ahí, queda como, bueno, ¿y esto para qué? Pero es la pirámide con los edificios que existen, como que coexisten, que uno puede decir, venga, qué bello lugar, que es el museo, y bueno, aparte de su representación en ese momento y su sentido de ícono, también se da para muchas interpretaciones misteriosas, hay unas como que muy claras, que es como, como la, obviamente lo revolucionario que fue Francia en ese momento, lo revolucionario que fue el museo, para ser el primer museo de Francia, también lo diferente que es hacer algo transparente, ¿sí? En algo, en un palacio real, en donde solamente la realeza puede entrar y puede estar ahí, y solamente los que pueden ver a través de los muros pueden saber que hay obras de arte de mucho valor adentro, una pirámide de vidrio donde que puede uno ver hacia el otro lado, o sea, se puede decir, bueno, acá no hay nada para esconder, esto es de ustedes, esto es democrático, eso es de todo, y que queda como el remate de este gran eje, que es el eje de Jean-Gélicée y el arco de triunfo. Ya para, yo no sé si tú, si en la otra, si en el episodio nuevo vas a hablar sobre la escultura que planearon, que tenían pensado poner en la mitad de la pirámide. No, eso no lo sabía. ya para como un último detalle para los que aún están aquí. Bueno, hicieron la pirámide, no sé qué, todo muy chévere, y dijeron, ¿por qué no le ponemos una escultura adentro de la pirámide? O sea, la pirámide es, la mayoría, o sea, es una pirámide que sobresale del piso, pero si uno ve por dentro, lo que ve es un vacío, como que un espacio de doble altura, pero uno de los, como que de los, de los lugares laterales de la pirámide, está la entrada, en donde pueden bajar por una escalera, y sobre, sobre esa entrada, sobre como que es el lobby, especie de lobby, querían poner una escultura, y entonces dijeron, ¿qué escultura ponemos? Porque pues es la escultura en el, en esta estructura de pirámide que queda inscrita en sí misma, en su, en el museo, en el Palacio del Lufo, o sea, no es nada, no es algo menor, tiene que ser la estructura, así que pensaron en poner la estructura, creo que se llama, el pensante de Rodín, August Rodín, que es, pues ustedes la pueden buscar por, por, por Google, que es, es muy famosa, creo que todos la hemos visto, en donde está, hay un hombre desnudo, que tiene, que está como encorvado, y tiene una, una, su cabeza reposada, sobre una de sus manos, y está pensando, se ve que es un hombre pensativo, sí, entonces, querían poner esa, esa escultura, ahí en la mitad, no sabía, hicieron la prueba, y vieron que, desde, desde afuera, desde afuera de la pirámide, se veía perfecto, como que, estaba en escala, estaba en proporción, o sea, mejor hecho, funcionaba bien, sin embargo, cuando uno entraba, al, por la pirámide, al, al subsuelo, al nivel, y veía la escultura, desde abajo, el hombre pensante, pareciera, como si estuviese en el baño, claro, porque, aparte, porque es una posición, muy así, como, de estar en el baño, de pensar, sí, como de, sí, de estar ahí, entonces, desde arriba, no se veía, pero desde abajo, se veía, solamente, como un hombre, que estuviera en el baño, y ya era, era tan, tan notorio, o sea, imagínate, toda la, la percepción, que uno ya pierde, esa super escultura, y no, y todo lo que trae, todo lo que trae, esa figura, en su posición, sí, porque, lo importante de esa figura, es la posición, como, lograr, transmitir, ese, ese momento de zen, como de estar concentrado, en algo, por esa posición, sí, y ya después, verla desde abajo, es como, bueno, ya, la posición, no es la que me está generando, sí, la lectura de la pieza, es como, ahí puedo hacer, otra lectura, totalmente diferente, sí, y no es culpa de la gente, es el momento que se ve así, se ve como si estuviera en el baño, y, o sea, en eso no, no se puede permitir, y mucho menos, en ese lugar, que ya, se ve, todo un ícono, y una figura tan clásica, exacto, como esa, exacto, dijeron que no, dijeron, mejor, ¿sabe qué? dejémoslo así solito, porque, ¿de dónde está? porque lo podemos dañar, y, ya, eventualmente, pues, el museo de Luf, arquitectónicamente, es lo que conocemos hoy en día, aún si, pues, uno ve fotos, y, uno puede ver todavía, que el vidrio sigue siendo, como, así de transparente, y, claro que no puede ver a través de eso, ¿pero tantos años todavía? y, bueno, alrededor de la pirámide, como tal, están las otras pirámides chiquiticas, pero también, si uno lo ve desde arriba, puede ver, que hay, cuatro fuentes, por el lado y lado, como que unas fuentes de agua, unas piletas, donde, complementan, y reflejan, lo que es la pirámide, y lo que es el resto del edificio, entonces, si ustedes han ido a la pirámide, si ustedes han ido, al museo de Luf, y tienen fotos, pues enviéndolas, y, o si, no sé, escucharon este episodio, y se sentirán identificados, o, si vieron algo que, de pronto, nos faltó mencionar, coméntenos, coméntenos por nuestro Instagram, en arroba, charlas de arte y arquitectura, la verdad, hay otro episodio, o sea, es tan, tan grande el museo en sí, es súper gigante, y tan grande el tema del museo, que no podemos dejarlo solamente, para un episodio, yo creo que, o sea, podrían ser muchos, si uno se pusiera a hacer episodios, por salas, por colecciones, sería como, no, pues tratamos de abarcar varias cosas, pero, creo que hay muchas que faltan, y faltarían, entonces, entonces, estén sintonizados, para el próximo episodio, que va a ser, también sobre el museo de Luf, pero sobre todas sus obras de arte, sobre sus colecciones, sobre las, con que, todo lo, la polémica, que hay, sobre ciertos tipos de obras, sí, no, y más que nada, la polémica que hay, sobre si, debería ser tan visitado, si es bueno, que un museo, sea tan visitado, entonces, nada, los invito, a escuchar el otro episodio, que también va a estar chévere, no, va a estar, de cosas más artísticas, aunque esto estuvo, súper artístico, de las pirámides, contándose, fue, fue, el tema ahí, el tema, bueno, del arte, bueno, entonces, ahí, para que estén pendientes, no me distiendo más, quisiera agradecerles, por escuchar este episodio, si quieren seguirnos, por favor, denle el botón de seguir, si están en Spotify, o en Apple Podcast, y para que nos puedan tener notificaciones, de cada vez que subimos episodios, estamos subiendo episodios, cada semana, semanales, y también, estamos, respondiendo preguntas, y comentarios, y sugerencias, por nuestros canales de Instagram, entonces, si quieren seguirnos en Instagram, es arroba charlas de arte, y arquitectura, y nada, muchas gracias por escucharnos, nos veremos en el próximo episodio, chao, chao,